Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan otro contagio más en Masterchef Celebrity. La conductora Rebeca de Alba dio positivo a las pruebas de coronavirus. Desde el lunes pasado se había rumorado que las grabaciones de Masterchef Celebrity habían parado pues hubo un brote de coronavirus, pese a que cada semana se les hacía pruebas tanto al elenco como al personal de la producción. Aunque por parte del programa no han querido decir nada aún, una persona que labora en los estudios ubicados al norte de la Ciudad de México reveló durante una entrevista al medio TV Notas que la que salió contagiada es la conductora Rebeca de Alba. Sobre el tema el informante expresó, todos los lunes hacen pruebas para ver cómo van, entonces ese día Rebeca desde que llegó mencionó que se sentía cansada, le hicieron la prueba rápida y salió positiva y por eso pararon desde el lunes, se le hizo la prueba PCR y al otro día volvió a salir contagiada, contó el informante al medio TV Notas. Y aunque se pretendía que se grabara sin ella, el informante mencionó que varios del talento alzaron la voz para esperar. Sé que varios del talento que aún siguen en la contienda dijeron que era mejor esperar a que ella esté bien y que se vuelvan a hacer pruebas, porque no estaban seguros. Por tal motivo, el informante aseguró que la producción a cargo de Ángel Ponte decidió este jueves parar grabaciones hasta nuevo aviso. Sin embargo, cabe resaltar que hasta el momento ni la actriz ni la producción se ha pronunciado ante dicha información, la cual fue compartida por la revista de espectáculos TV Notas. Cabe recordar que Rebeca de Alba tomó el lugar de Annette Michel como conductora del programa de cocina más famoso de México, por lo que en la primera edición Celebrity hará su debut frente a los millones de seguidores del programa. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!